Comprobamos que el rotacional de un campo electrostático es nulo en todo el espacio ocupado por el campo y por este motivo no es posible extraer energía del mismo. De las ecuaciones de Maxwell para corriente continua podemos decir que el campo magnético es rotacional. ¿Podemos extraer energía de cualquier región de este campo? Consideremos un largo alambre en dirección del eje Z por el que circula una corriente eléctrica en sentido positivo del eje. Debido a la simetría utilizaremos coordenadas cilíndricas para expresar al campo fuera del alambre y su rotacional. Como las componentes radial y axial son nulas y el campo sólo puede modificarse en dirección radial, el rotacional del campo se reduce a 1 sobre R que multiplica a la suma entre la componente B sub teta y R derivada de B sub teta respecto de R todo en la dirección del eje Z. Operando llegamos a que, como no puede ser de otra forma, fuera del alambre con corriente el rotor del campo magnético es igual a cero. Si miramos al alambre desde arriba el mismo se reduce a un punto igual que la corriente que está dirigida hacia el observador. Consideremos una curva cerrada de cualquier forma rodeando el punto y un pequeño imán representado por una flecha cuya punta corresponde a su polo norte. Por efecto del campo originado por la corriente este imán ocupará diferentes posiciones a medida que lo desplazamos por la curva. Debido a que la curva encierra una superficie tan pequeña como sea necesario para contener al punto, a medida que la recorremos la aguja modificará su orientación manteniéndose centrada en el punto. Podemos observar que oscila hacia uno y otro lado sin llegar a describir un giro completo. De esta manera comprobamos que el trabajo realizado sobre ella es nulo y como ocurre en electrostática, fuera de la distribución de corriente no podemos obtener energía del campo. Llegamos al mismo resultado si reemplazamos al imán por una espira con corriente cuyo eje de giro es paralelo al eje Z. Desplazándola del equilibrio el flujo a través de la espira disminuye induciendo una fuerza electromotriz en el mismo sentido que la corriente y dos por la misma. Así el trabajo externo realizado es entregado a la espira. Al soltarla debido a la atracción entre conductores con corriente del mismo sentido, aumenta el flujo por la espira induciendo una fuerza electromotriz en contra de I2. La fuente de I2 devuelve la energía que recibió por el trabajo externo al apartar la espira del equilibrio. Debido a la inercia, la espira sobrepasa la posición de equilibrio, induciéndose una fuerza electromotriz en el sentido de I2. Nuevamente, el campo entrega energía al espira móvil que, debido a la atracción entre corrientes, reduce su velocidad hasta que se anula y comienza a girar hacia la posición de reposo, devolviendo al campo la energía recibida. Como sucede con un péndulo, expira o siga alrededor de la posición de equilibrio. Debido al sistema de suspensión y al rozamiento de la espira con el aire, las oscilaciones se amortiguan hasta detenerse en la posición de equilibrio. Invirtiendo el sentido de I1, cuando la espira atraviesa la posición de equilibrio, logramos que ésta continúe girando en el mismo sentido. ¿De dónde proviene la energía mecánica de giro de la espira? Invertir el sentido de la corriente requiere reducirla a cero, cambiar el sentido y aumentarla hasta su valor final. El campo magnético, originado por la corriente en el alambre, decrece hasta anularse, invirtiendo tu sentido, hasta alcanzar el nuevo valor de estado estacionario. Todo esto ocurre en un corto intervalo de tiempo, induciéndose en la espira un campo eléctrico, cuyo rotacional es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. La disminución del campo induce una fuerza electromotriz, impulsando a I2 en el mismo sentido de circulación. Debido al giro de la espira, una vez que la espira supera la línea media, ayudada por la repulsión entre corrientes, ahora con sentidos opuestos, el flujo de la espira, aún en aumento pero en sentido opuesto al anterior, induce una fuerza electromotriz que impulsa aún más a la espira apartándose de I1 mientras continúa su giro. Concluimos diciendo que fuera de un alambre con corriente continua, el campo es irrotacional y por tanto no podemos extraer energía del mismo. En motores, las conmutaciones de corriente continua o las variaciones de corriente en alterna proporcionan la energía necesaria para que el giro sea siempre en el mismo sentido. Noинки alt Probabilizando a I1mente 2 Salud 8 9 11 14